Mercadona ha sacado novedades y el día de hoy vamos a estar probándolas. Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Por fin la colección de Navidad ha llegado a Mercadona. Es una colección bastante extensa, como suelen ser las colecciones de Navidad. Es una de las colecciones más importantes del año. Y yo el otro día fui a Mercadona, el otro día por decir ayer, y la vi. Estaba ahí, completa, hermosa, divina. Y me estuve trayendo algunas cositas porque debo confesar que hay cosas que a mí no me gustaron mucho, con lo cual no las estuve comprando, pero les estuve grabando clips para mostrarles esas cositas que no me estuve trayendo, ¿vale? Así pueden más o menos ir viendo lo que compone esta nueva colección de Navidad. Así que mejor me voy a dejar de cotorrear, los acerco, y vamos a comenzar a probar la nueva colección de Navidad que ha sacado Mercadona. La colección en sí se llama Special, que obviamente significa especial. Y la verdad que me ha gustado bastante todo lo que es el packaging, los envases, el color que han elegido. Es un color rosa, como un rosa quemado, un rosa viejo muy bonito, con mucho brillo, por supuesto, como siempre son las colecciones de Navidad de Mercadona. Y bueno, como les dije antes, es una colección bastante amplia. Lo primero que han sacado es un primer. Es el mismo primer que sacaron en la colección Rose Quartz, creo que se llamaba así. La colección que sacaron ya hace un tiempo atrás, porque hasta el formato del primer, el envase, prácticamente es idéntico a ese primer que sacaron en esa colección. Que es el mismo también que sacaron en esta colección, que creo que era la colección Toscana, ¿vale? Que es este de acá que yo lo tengo. Lo único, la diferencia, es que estos primer que ellos sacaron tanto en la colección Rose Quartz, como en esta nueva colección Special de Navidad, no tiene estos pétalos, ¿vale? Pero es el mismo primer en un formato gel, así transparente, que es un primer para hidratar el rostro y poco más. También viene así en formato gotero. Luego han sacado unas lacas de uñas de estos esmaltes normales de toda la vida, en dos tonalidades. Hay una que es más perlada, en un tono como un champagne perlado, brillante, muy bonito. Y luego está la otra que es purpurina. Es como un glitter de un color rosa, no sé, un color bastante bonito, pero mucho más brillante porque ya es glitter puro y duro. El envase de los esmaltes me ha parecido la cosa más hermosa del universo. Sinceramente tienen un envase muy bonito, pero yo no me compro ese tipo de esmaltes porque yo uso esmaltes semipermanente. Luego también sacaron la bruma 5 en 1, que es la típica bruma facial que saca Mercadona siempre, sea o no sea colección. Yo tengo 20 brumas de esas de distintas colecciones, con lo cual tampoco me las estuve trayendo porque básicamente tengo ahí dos de otras colecciones que han sacado, que las tengo también súper llenas y no es un producto que yo utilice mucho. Ya tengo dos, no me voy a estar comprando un tercero para dejarlo ahí olvidado en el cajón. Pero bueno, si ustedes son de estas brumas 5 en 1 que protege, hidrata, refresca, fija y no sé qué más. Bueno, que sepan que en esta colección tienen una que el envase me ha parecido muy bonito. Es muy diferente el envase de esta bruma a otras brumas que ha sacado Mercadona. Y luego han sacado también dos paletas de ojos, eso me ha sorprendido bastante porque han sacado una paleta pequeña de 9 sombras y una paleta enorme que tiene 20 sombras y también tiene productos de rostro, iluminador, bronceador y colorete. La paleta de 9 sombras, la pequeñita, empecemos por el packaging, qué preciosidad. La tapa de la paleta tiene como si fuera glitter rosa con estrellitas que tienen también un duocromo que depende de cómo le incide la luz, tiene ahí esas tonalidades medio cromáticas, algo así. Y vos lo moves, están dentro como de un líquido y lo moves y eso se va moviendo y se va como esparciendo. Bueno, la verdad que está muy chulo lo que es el packaging, la tapa muy bonita. Y luego las sombras también me ha llamado la atención. Hay ahí un par de sombras shimmer que tienen una pinta increíble, parecen duocromo. Y las tonalidades no están nada mal. Esa paleta la verdad que está bastante bien. Si no te querés comprar la paleta grande y solamente querés la chiquitita porque bueno, nada. No querés tampoco tener una paleta enorme con tantas cosas. La verdad que la veo bastante bien. Los tonos son bonitos, no sé la calidad. No pude tocar algunas cosas que estaban ahí porque la colección, la chica la había terminado de poner hacia nada. Cuando yo fui justamente en ese momento. Con lo cual había cosas que no tenían tester, ¿vale? Estaban todas las cosas puestas pero no estaba el tester. Y obviamente yo no voy a estar ahí agarrando cosas y abriéndolas para hacer las tester. No, por supuesto. Así que les estuve haciendo swatches de las cosas que estaban abiertas con tester. Y la paleta esta pequeñita tenía todavía el plástico protector. Entonces no pude tocar las sombras porque me daba cosa. Sacarle el plástico y mandarme ahí a tocar las cosas. Entonces no les hice swatches. Pero la verdad que tiene unos tonos muy bonitos y me llamó bastante la atención. Es una opción por si no querés la grande. Esa creo que está bastante bien. Pero por supuesto yo me estuve trayendo la paleta grande porque fue la que más me llamó la atención. ¿Vale? Es esta de acá. Como les digo, tiene este color muy bonita. Es como un rosa palo. No sé, un rosa muy muy bonito. Y lo que son los detalles están en un dorado brillante. ¿Vale? Te viene en una cajita. No te viene la paleta sola como generalmente Mercadona suele tener. Dice Special Deli Plus. Atrás te dice, bueno, nada. La información generalmente. Toda la colección está hecha por WeColor. ¿Vale? Y esta paleta tiene 20 sombras de ojos, un bronceador, un colorete y tres iluminadores. Y en total tiene 29 gramos de producto. Su valor es de 10,50. Y bueno, una vez que la sacamos de la cajita, lo que es la paleta es tal que así. Tiene este formato. Es bastante grande. ¿Vale? Esto en parte me gusta, en parte no. Porque para guardarlo en mi cajón de paletas que está repleto, bueno, ocupa bastante, bastante espacio. Y una vez que lo abrimos, tiene un espejo en toda la tapa que te ves espectacular. Me encanta porque el espejo es de gran calidad. Y acá tiene un grabado que dice You Are Special, que significa vos sos especial, traducido. Y esta es la paleta en sí, ¿vale? Que tiene este formato y tiene todos estos productos. Como pueden ver, alrededor tiene los productos de rostro, que son los tres iluminadores, un colorete y un bronceador. Y luego tenemos las sombras de ojos en formato así como triangulitos. Me hacen acordar a los triangulitos de queso porque tiene, digamos, el mismo formato. Y lo que me ha llamado la atención es que tiene como si fueran cuartetos de tonalidades que vos podés combinar. Acá tenemos dos tonalidades shimmer en color así verde. Acá tenemos las de arriba en mate, también en color verde. Este cuarteto es de rosas. Este cuarteto es de colores cálidos, tierra y demás. Y acá tenemos también un cuarteto de color como si fuera naranjita, rojizo. Como pueden ver, son cuartetos, dos abajo y dos arriba, ¿vale? Y es como que están hechos con tonos que se pueden combinar entre sí por si, no sé, no sabes cómo combinarlo. Bueno, Mercadona te lo pone fácil poniendo esos cuartetos juntos. Luego tenemos tres iluminadores que, bueno, este es demasiado amarillo. A mí este tipo de iluminadores no me gustan, pero para pieles morenas creo que queda espectacular. Luego tenemos este iluminador que es bastante oscuro. Yo no sé qué tal me va a ir. Ahora vamos a ver. Y luego uno en tono champagne, que es muy bonito. Por acá tenemos el bronceador, que es un tono bastante clarito. No sé si va a ir bien para todas las pieles. Y luego tenemos el colorete, que es como un coral. Muy bonito también, pero es bastante clarito. Debo confesar también este colorete. Pero el tono me gusta, porque no es el típico rosita que todo el mundo tenemos en nuestra colección. Es un tono, sí, como si fuera un peach, melocotón, bastante bonito. Y la verdad que creo que es satinado. El bronceador me da que es mate porque no le veo ninguna partícula, pero el colorete me parece que es satinado. Y estas sombras de acá tienen una pinta. Estas que son marmoladas, shimmer, tienen pinta de que son bastante brillantes. Vamos a ver qué tal. Voy a hacer swatches de todo, tanto de los productos de rostro como los ojos. Como los ojos no, como las sombras de ojos. Y vamos a ver qué tal swatchea esto. Ahora vuelvo con ustedes. Ahí vuelvo con ustedes, gente, solamente con los swatches de ojos, de las sombras. Porque no me dio espacio hacer los swatches de los iluminadores, todo junto. Así que primero las sombras de ojo, luego les hago los swatches de los productos de rostro. Y bueno, ahí tenemos los swatches de las 20 sombras que Mercadona nos puso en esta paleta. En términos generales no está mal. Los swatches pigmentaron bien. Lo único que vi es que hay mucho topper. O sea, hay mucha sombra topper. Si ustedes no son de este tipo de sombras, que sepan que esta paleta tiene bastantes sombras topper. Que son muy, muy bonitas. Pero bueno, en términos generales no está nada mal lo que es la pigmentación de las sombras. Hay una que no me gustó nada. Ahora se las voy a mostrar porque me pareció la cosa más horrorosa del mundo. Simplemente esa sola sombra es muy tizosa y no pigmentó nada. O sea, horrible. Esa sombra de ahí que como pueden ver quedó toda desmigajada. Si es que esa palabra existe. Horrible. O sea, es súper tizosa. Se desmiga un montón. Y cuando le voy a hacer el swatch, no sé cómo mostrárselo. Pero es que miren cómo queda. O sea, ahí lo hice. ¿Ven? Que se desmigaja toda. Miren. O sea, es... Hola. Horrible. No me gustó esa. No la pienso usar porque... Y ahí ya tengo los swatches de los productos de rostro. Tres iluminadores, bronceador y colorete. El colorete sí, efectivamente, es como muy satinadito. Pero muy bajito. O sea, muy natural. No es para nada brillante ni nada. Me refiero a en exceso. Sino que es satinado natural. El color típico melocotón. Muy bonito. El bronceador es completamente mate. Y es muy clarito. Para mi piel yo creo que va a venir bien. Pero no sé si esto va a servir para todas las pieles. Y los iluminadores son preciosos también. Excepto ese amarillo que es horrible. Y el que yo pensé que iba a ser oscuro. Creo que me va a ir bien. Porque en el Godet parece bastante oscuro. Pero una vez hecho el swatch, creo que me puede llegar a ir muy bien. Es bastante, bastante potente. Y no veo que tenga partículas muy evidentes, ¿vale? Así que vamos a probar estos productos en el rostro. Porque como pueden ver no tengo nada. Tengo la base. Pero no tengo ningún producto aplicado. Vamos a comenzar con el bronceador. A ver qué tal. Voy a usar el espejo de la paleta. Si me tengo que quedar con alguno de los productos de rostro de esta paleta. Me quedo con los iluminadores. Porque el bronceador es bastante tizoso. Tiene un tono que en el Godet no parece. Pero luego queda bastante cálido en las mejillas. Una vez que te lo aplicas. Es como muy tizoso. Muy mate. Tiene un polvo que se desmiga bastante. Y me creó algún que otro parche al aplicármelo. Y eso que tengo la base sellada con polvo. No la tengo húmeda, ¿vale? Debería de poder difuminarse bien. El colorete en cambio sí es muy bonito. La verdad que se difuminó bien. Tiene un color melocotón que queda precioso. Y además es satinadito. Que te aporta una luminosidad a las mejillas. Muy natural. Pero a la vez muy favorecedora. Y queda precioso. No tiene partículas evidentes ni mucho menos. No vas a tener glitter en tu mejilla. Y pigmenta bastante bien, ¿vale? No tiene una pigmentación excesiva. Porque es un tono muy clarito. Pero tiene una pigmentación que está bastante bien. Y que podés modular. El colorete sí me gustó. Y los iluminadores son preciosos. Me estuve aplicando dos. El que es más oscuro. Que yo pensé que me iba a quedar oscurito. Y en realidad no. Me lo estuve aplicando de este lado. Y queda precioso. No me queda para nada oscuro. No se ve una raya de color. O sea, el tono es muy bonito. Y la verdad que me sorprendió. Porque sinceramente pensé que no lo iba a poder utilizar. Pero gratamente sorprendida estoy. Porque deja una luminosidad preciosa en la mejilla. La deja estilo efecto mojado. Y no le veo partículas evidentes. O sea, me encanta. Y del otro lado. En la otra mejilla estuve utilizando el tono más champagne. Que ese sí es precioso. Es más potente que el otro. Deja una mejilla súper súper iluminada. También en este efecto metalizado. Estilo mojado. Y el tono no me puede parecer más precioso. Es un típico champagne. Que me encanta este tipo de tonos en los iluminadores. Se difuminó súper bien. Y miren la pedazo de luminosidad que deja en la mejilla. Es increíble. Es muy potente. Así que bueno. De todos los productos que uno no me haya gustado. Digamos que se la dejo pasar. Ahora, por supuesto, hay que probar las sombras de ojo. Y si realmente en conjunto esta paleta vale la pena o no. Así que voy a hacerme el look de ojos. Creo que me voy a tirar por los verdes. Hace bastante. Creo que no me maquillo en verde. No lo recuerdo la verdad. Así que como siempre les dejo el look de seguido. Y ya luego vuelvo con mis conclusiones finales acerca de las sombras. Y ya luego vuelvo con mis conclusiones finales. Voy a hacer un parate acá para mostrarles la cantidad de parches que me ha formado esta sombra. O sea, es horroroso. Me está costando la vida poder trabajarla. Tengo un montón de parches por acá, por acá. No se difuminan los bordes. Si los difumino me crea parche. Me está costando muchísimo. Muchísimo poder trabajar esta sombra. Lo horroroso que lo tengo es increíble. Lo que voy a hacer es limpiar con corrector a rasgarme, digamos, el maquillaje con corrector. Y bueno, intentar solucionarlo de alguna manera que quede como quede. Pero esta sombra no me está gustando absolutamente nada. Sinceramente no me gusta. Pero no me voy a desmaquillar. Voy a intentar solucionarlo. No sé. Ya veré. Voy a hacer un parche. Si hay un parche. Pero no no me gusta. No me gusta. Lo horroroso. y bueno gente vuelvo con ustedes ya con el look de ojos en cuanto a sombras terminado la verdad debo seguir utilizando y probando esta paleta porque claro no puedo juzgar la paleta enteramente sobre todo las sombras por un par de sombras que yo haya probado pero definitivamente esta verde me parece un horror no se trabajó bien, me creó parches, pigmenta bien pero le cuesta difuminarse y cuando la difuminaba me creaba parche y parche intentaba solucionarlo y volvía a crearme parche o sea un horror, no me gusta como quedó ese tono sinceramente pensé que se iba a trabajar bien porque Mercadona ha hecho buenos verdes que no han parcheado pero este la verdad que no me gustó nada luego le puse un poquito de este negro que en realidad no es un negro si lo ven bien, es como un negro medio verdoso, no sé no llega a ser negro carbón pero bueno sirve para oscurecer agradezco que esté esa sombra ahí y bueno le puse un poco en la uva externa y la verdad que la cosa mejoró bastante esa sí se difuminó bien y pigmenta un montón y bueno luego la fantasía por supuesto es la sombra shimmer apliqué esta primero y luego le puse un topper encima y miren o sea ese brillo me encanta, la sombra shimmer sí que me fascinó me dejó completamente loca, me gusta mucho como quedó tengo que seguir probándola, tengo que seguir probando los demás tonos porque no todos los tonos se formulan de la misma manera digamos que le puedo dar un medio aprobado porque de todas las sombras que probé hubo una que no me funcionó y que no me gustó así que ahí lo dejo, esa es mi opinión acerca de esta paleta si se la quieren comprar para probarla adelante porque la verdad que tiene unos tonos muy bonitos los productos de rostro funcionan súper bien y bueno que una sombra me haya funcionado mal no significa que todas tengan la misma calidad porque de hecho miren el look que me pude hacer y ni tan mal Mercadona también sacó en esta colección delineadores de ojos que uno es exactamente igual a este que sacó en la colección de navidad del año pasado la colección Poem, ¿se acuerdan de esa colección? bueno, este fue el delineador que ellos sacaron en la colección Poem que es un delineador de purpurina básicamente bueno, purpurina, glitter, es una base transparente y tiene un montón de destellos, de brillito y todo eso pues este año ha sacado exactamente el mismo ¿vale? porque miren, ahí ya les hice un swatch este es el de la colección Poem y este año ha sacado exactamente el mismo que es muy bonito pero que yo no compré porque ya tengo este así que ¿para qué quiero otro? y luego sí tengo el delineador doble de ojos que ha sacado Mercadona que de un lado tenemos un color negro y del otro lado tenemos un color dorado brillante muy bonito es este de acá ¿vale? de doble punta que me gustan a mí este tipo de delineadores que saca Mercadona y es de sacar punta ¿vale? no es retráctil y bueno, ahí ya tenemos las dos puntas como pueden ver tenemos el dorado brillante que es como un dorado perlado de este lado y luego tenemos el negro que es mate un delineador negro común que Mercadona lo suele hacer súper bien el dorado me parece súper bonito y el negro me encanta porque para usarlo en la línea de agua viene estupendamente son súper cremosos y muy pigmentados y miren el dorado cómo brilla qué bonito me gusta muchísimo y el negro efectivamente es completamente mate se puede utilizar por fuera del ojo para dentro de la línea de agua así que lo que voy a hacer es usar el dorado para aplicármelo en el lagrimal que bueno, quizás no combine mucho pero vamos a iluminar ahí el lagrimal un poquito yo creo que para el lagrimal viene estupendamente miren qué bonito queda para el lagrimal para iluminarlo queda precioso me encanta acá no dice que sea waterproof ni nada así que no sé es el Special Duo Eyes lo que es el delineador de la colección Special pero no dice que sea waterproof ni a prueba de agua ni nada y ahora voy a utilizar lo que es el color negro para la línea de agua a ver qué tan cremoso es y sí, para la línea de agua va estupendamente es muy cremosito no te irrita o sea que va súper súper bien y pigmenta un montón así que este delineador de ojos me encanta la verdad que sí lo recomiendo luego Mercadona también para el rostro ha sacado dos tipos de iluminadores ha sacado el típico polvo de hadas que saca de vez en cuando que la verdad no es un producto que a mí me guste demasiado les voy a poner en pantalla cómo viene el formato y todo lo ha sacado en dos tonos uno un poquito más rosado como tirando medio al champagne y otro un poco más oscuro marrón dorado más o menos algo así bueno lo van a estar viendo en pantalla no había tester de esos así que no los pude testear pero es el típico polvo de hadas que es un iluminador de polvo suelto que a mí no me gusta nada sinceramente no le veo el sentido no le veo el uso tiene unas partículas enormes y eso yo no sé dónde ponérmelo porque es tan suelto que te lo pones en la cara y eso se va o sea vuela no tiene forma de adherirse supuestamente es para las clavículas para el pelo bueno sinceramente no me gustan ese tipo de productos así que no lo estuve comprando y luego sacó un iluminador compacto que es exactamente el mismo iluminador que sacó en la colección Universe que es ese iluminador con partículas enormes que tiene una base traslúcida no tiene base de color y vos le pasas el dedo en ese sí le pude hacer swatches si lo estarán viendo y te queda la base transparente con partículas no me gusta nada además de que es exactamente el mismo iluminador que acaba de sacar ahora en la colección Universe que yo creo que esa colección no lleva ni siquiera un mes de hecho en mi mercadona todavía está esa colección es el mismo iluminador o sea exactamente el mismo que todo el mundo dice que es una inspiración al Diamond Bomb de Fenty Beauty puede ser yo ese tipo de iluminador lo veo excelente como sombra de ojos como topper yo creo que le da un brillo espectacular eso en los ojos debe quedar increíble pero en el rostro no me lo pongo ni loca porque tiene unas partículas enormes y lo único que te deja son glitter glitter y glitter nada más ni siquiera tiene base de color ya les digo no es mi tipo de iluminador no me gusta y no me lo compré por supuesto porque es que es la fiesta del glitter y a mí a ver me gusta el brillo pero no llego a esa instancia lo que sí estuve comprando es la máscara de pestañas porque por supuesto Mercadona ha sacado máscara de pestañas en esta colección es la false lash máscara y pueden observar lo que es el packaging por favor tiene todo piedritas 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 que brillan un montón en este rosa muy bonito también que caracteriza a esta colección especial el packaging no puede ser más bonito y es así en todo vale o sea todo el packaging tiene esas piedritas me parece precioso una vez que lo abrimos el gupillón es tal que así la verdad que me encanta que tenga este gupillón porque es súper cómodo vamos a ver la fórmula pero bueno es un gupillón de silicona finito tiene como una forma de cono porque es más anchito en la base y se va afinando a medida que se acerca a la punta y lo único que dice Mercadona es que es una máscara de pestañas efecto pestañas postizas no dice si es waterproof a prueba de agua no dice absolutamente nada así que suponemos de que no es una máscara normal por cierto antes de probar lo que es el lápiz me hice el swatch vale y miren o sea es bastante fijo los swatches de los lápices de ojos ambos son bastante fijos y no se corren respecto a la máscara de pestañas sinceramente no está nada mal el efecto que deja las peina súper bien no las apelmaza y el cepillito que tiene es muy cómodo la verdad que apenas me manché es muy cómodo de aplicarla y me gusta mucho porque no apelmaza la pestaña y peina súper bien cada pelo haciendo este efecto de abanico porque es que abre mucho digamos lo que es la pestaña las alarga las curva le da volumen pero esto de efecto pestaña postiza bueno Mercadona me parece que te fuiste un poquito a la exageración porque no deja efecto pestaña postiza yo tengo unas pestañas muy agraciadas la verdad son pestañas buenas y a ver tengo pestañas muy bonitas vale voy a mirar para arriba para que lo puedan ver no está nada mal me gusta es una máscara de pestañas que voy a seguir utilizando pero esto de efecto pestaña postiza tengo otras máscaras de pestañas que me la dejan mucho mejor que esta pero eso no significa de que sea una mala máscara a mí me gusta me dejó buenas pestañas las alargó las dejó bien negras le dio volumen no está nada mal la puedo llegar a recomendar y vamos a finalizar con los labios Mercadona ha sacado dos labiales en barra de dos tonos diferentes por supuesto y luego ha sacado un delineador de labios exactamente igual que el de ojos de un lado tiene el color de uno de los labiales y del otro lado tiene el color de el otro labial con lo cual si vos te querés comprar los dos labiales te puedes comprar el perfilador de labios a juego y en las dos puntas tenés los dos tonos de ambos labiales lo puedes combinar yo el delineador de labios no lo compré porque no uso perfiladores de labios muy pocos tengo sinceramente no soy de usar y de labiales solamente me llamó la atención uno de los tonos de los dos que sacó Mercadona el primero es un tono rosa que también me hace acordar mucho al tono que sacaron hace poco en la colección Zafir bueno esos labiales que son así finitos que sacaron de esa colección Zafir es un rosa muy pálido un rosa muy clarito es un rosa muy rosa la verdad no soy yo mucho de utilizar esos tonos así que les hice swatch y no me lo traje y el otro tono es un color rojo muy muy bonito y bueno es el matte lipstick de la colección special y miren lo que es ese packaging por favor miren la estrellita que tiene piedritas que brillan con este packaging en este color tan bonito que caracteriza la colección o sea el packaging del labial me encanta es muy muy bonito y yo lo tengo en el tono 02 que es el tono rojo vale y lo que es la barra por favor miren que bonita está grabada tiene estrellitas dice ahí special la barra es preciosa sinceramente me gusta muchísimo todos los detalles grabados que tiene no sé queda muy elegante muy muy bonito y como pueden ver tiene ahí que no lo había visto el año 2024 vale es el año que estaríamos dejando no lo había visto eso la verdad vi las estrellitas pero eso no lo había visto porque creo que el otro no tiene este el color rosa tiene dice special por eso yo pensé que este también iba a decir special pero no y bueno es un labial mate en un color rojo como no caracteriza mucho a lo que es la navidad miren ese es el tono y me gusta que sea mate porque no sé a mí me gusta más la fórmula mate y es muy cremoso y muy pigmentado vale o sea me gusta me gusta no sé si va a combinar mucho con este look de ojos que llevo puesto hoy pero bueno vamos a probar lo que es la fórmula cómo queda el color en los labios y eso y bueno efectivamente no no combina absolutamente nada este labial con lo que tengo hecho en los ojos así que por favor ignoren eso porque yo no me hubiese puesto nunca un labial de este estilo de este color con lo que tengo en los ojos pero bueno hablando del labial me encanta porque es muy cremoso a pesar de que es mate no siento que sea de este mate reseco al ser tan cremosa la fórmula es muy pigmentada de un par de pasadas ya tenés el labio completamente maquillado eso me gusta y el color es precioso obviamente no con estos ojos pero el color me encanta es un típico rojo que para navidad viene espectacular para cualquier ocasión obviamente y me encanta el tono sinceramente me gusta muchísimo yo soy de rojos a mí me gusta mucho el rojo en los labios así que sí el labial sinceramente me gustó un montón Mercadona hace muy buenos labiales ya sabemos la fórmula de los labiales de Mercadona son de las mejores a mí por lo menos me encantan y esta no es la excepción la fórmula me gusta mucho y siento que no me va a resecar porque el labial es muy cremoso a pesar de que es mate y eso me gusta porque yo tengo los labios muy secos así que si no me reseca es que vamos es la gloria ya y así es como quedaría en conclusiones finales me gustó todo ya les digo la paleta de ojos tengo que seguir utilizándola los demás colores a ver qué tal pero bueno en términos generales yo creo que está bien los iluminadores todo exceptuando el bronceador que no me gustó nada pero el resto está muy bien la máscara de pestañas no está nada mal también deja buenas pestañas el lápiz de ojos doble me gustó muchísimo sinceramente a mí los lápices de Mercadona me encantan y el labial es una fantasía el resto de cosas queda a su elección que no estuve probando hoy en el video porque sinceramente no voy a estar comprando maquillaje que no voy a utilizar eso ya cuando vayan a su Mercadona lo pueden testear lo pueden chequear yo les traje esto para que ustedes puedan ver más o menos cómo funcionan estas cositas y de qué va la colección y espero que les haya servido este video o no sé se hayan entretenido aunque sea un ratito y bueno gente llegamos al final de este video probando la nueva colección de navidad que ha sacado Mercadona para este año 2024 espero que les haya gustado espero que les haya resultado de ayuda o se hayan entretenido un ratito hayan despejado un poco la mente bueno simplemente espero que les haya gustado este video y ahora sí te toca a vos dejarme acá abajo en los comentarios qué opinas de esta colección te gusta tenés alguna cosita la probaste ya o te vas a hacer con algo algo te llamó la atención de todos los productos que componen esta colección lo que quieran comentarme acá abajo como siempre saben es muy bien recibido de momento gente yo ya no tengo más nada que decirles me despido de ustedes muchísimas gracias por estar ahí y yo los vuelvo a ver en el próximo video look at me sometimes like all you want to do